¿Qué tal? Les saludan a Patricia Candiani y hoy a las 6, mientras aumenta el número de muertos en la tragedia de Yucaipa, nosotros viajamos por el mismo camino donde chocó el autobús que regresaba a Tijuana. ¿Qué tan peligrosa es la ruta 38? No es solo un trabajo, sino una forma de alejarse de las pandillas y del crimen. Así lo confirma un estudio de una universidad prestigiosa. Fecha FIFA alrededor del mundo, rodó el balón. Vaya sorpresa la que se vivió en la primera jornada del área de CONCACAF. Esto y mucho más. ¡Gracias!